Con las banderas ondeando a media asta, desde el Ayuntamiento de Coín se han querido sumar hoy a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el trágico accidente ferroviario ocurrido antes de ayer en las proximidades de Santiago de Compostela. El pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Coín se iniciaba con las condolencias de la Corporación Municipal para con las víctimas y sus familiares por este terrible accidente. Se ha dibatido por las portavoces el sumarnos a las condolencias al pésame por el accidente ocurrido en un tren la pasada noche que iba desde Madrid al Ferrol y donde las últimas noticias hablan de 77 fallecidos y más de 140 heridos. Entonces, la Corporación Municipal, en nombre de la ciudad de Coín, entiendo, nos sumamos a las condolencias al pesar por los fallecimientos y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Que coste en acta, señor secretario, por favor.